Hola amigos Hoy os traigo con este vídeo una lectura susurrada para ello os quería mostrar este libro que es de mi hija mayor me ha parecido un libro muy gracioso y muy entretenido y quería mostraroslo es de Jerónimo Stilton y se titula El gran libro del reino de la fantasía aparte de ser un libro entretenido es un libro por lo menos a mi me lo parece muy muy bonito mirad la portada que tiene bueno digamos que esto es como un forro pero mirad el colorido y los dibujos tan bonitos que tiene me gusta mucho porque me traslada un poco a mi infancia y me gusta mucho y me gusta rememorar ese tiempo me gusta mucho y me gusta mucho y me gusta mucho y me gusta mucho lo más bonito que ir a un lugar maravilloso regresar a él preparados para soñar el capítulo el capítulo se titula un ratón un poco así y un poco asá dice queridos amigos y amigas roedores me llamo Stilton Jerónimo Stilton si soy yo en pellejo y bigotes vuestro amigo roedor que vive en ratonia dirijo el eco del roedor el periódico más famoso de la isla de los ratones a vosotros amigos os lo puedo confesar yo soy un ratón un poco así y un poco asá ahora os explico un poco que se Y ahora que sabéis quién soy os contaré mi historia. La tarde en que comenzó todo yo estaba en casa preparando una nueva receta, la de galletazas de chocolate. ¿No las conocéis? Son unas galletas especiales con mucho chocolate, pero sobre todo son auténticas galletazas, es decir, el triple de grandes que las normales. Mientras mezclaba la masa de las galletazas, el teléfono sonó. Con el gorro de cocinero en la cabeza, él delanta el puesto y el cucharón en la mano izquierda. Corría a cogerlo y ensucie de chocolate el auricular. Al habla Stilton, Jerónimo Stilton. ¿Quién es? Era mi abuelo Torcuato que me gritó, nieto, recuerda que este año también tienes que escribir un libro fantástico sobre el reino de la fantasía. Sí, abuelo, lo recuerdo, le contesté. Todos los años escribo un libro de fantasía para mis lectores. Nieto Bobalicón, trono él, sería demasiado cómodo escribir un libro como el de todos los años. Esta vez debes escribir un libro especial, un libro con superaventuras y supermisterios, pero también superdivertido. En resumen, un superlibro fantástico. Ve pensando, ¿alguna idea entendido? Te llamaré dentro de un rato para comprobar que te has puesto a trabajar. Volví a la cocina y saqué del horno las galletazas de chocolate, que desprendían un aromita delicioso. Me quité el delantal y las llevé al salón aún tibias para comérmelas delante de la chimenea, arropado con una mata calentita. Me senté en mi butaca favorita. ¡Ah, qué bien se estaba delante de la chimenea encendida! Suspiré. Había llegado la hora de empezar a trabajar. Por mil quesos de bola, tenía que ponerme sin falta a escribir aquel superlibro de fantasía que mi abuelo me había pedido. Así que cogí mi libreta y mi pluma estilográfica y empecé a emborronar hojas, pero me faltaba inspiración. Las horas pasaron rápidamente. El sol se puso y la oscuridad cayó sobre la habitación. Mientras miraba las llamas de la chimenea que arcían con viveza, noté algo raro. Las llamas parecían extraños ojos en la oscuridad. Por mil quesos de bola, por mil quesos de bola, tenía la impresión de que aquellos ojos, ya me antes, me miraban. Me miraban, me miraban, me miraban, me miraban. De pronto, comprendí que aquellos ojos pertenecían a una criatura fantástica, al fénix de plumas de fuego. El fénix de plumas de fuego. El fénix salió de la chimenea envuelto en una nube de chispas. Ah, que hacía una criatura fantástica como el fénix en el salón de mi casa. Me broté los ojos y me pellizó de una oreja para asegurarme de que estaba despierto. ¡Ay, qué daño! Por mil quesos de bola. Así pues no estaba soñando. Estaba despierto, despiertísimo, despiertisísimo. Observé al fénix. Su pico era de oro purísimo y en sus ojos de color verde esmeralda había una mirada misteriosa. Pero lo que más me impresionó fue su plumaje de suaves plumas llameantes. Alargué la mano y rocé una pluma. Aquel fuego maravilloso brillaba, pero no quemaba. No era la primera vez que veía al fénix de plumas de fuego. Lo había conocido en mi primer viaje al reino de la fantasía. Me ayudó a escapar de la terrible bruja Xa, la reina de las brujas. Solo con recordarla me estremecí de la punta de los bigotes a la punta de la cola. Buenos días, es decir, buenas tardes, mejor dicho. Buenas noches, barfoyer. En fin, ¿qué hace aquí en la isla de los ratones? Es decir, en ratonia, es decir, en mi casa. El fénix abrió el pico y con voz tierna me dijo Caballero, sin mancha y sin miedo, ¿estáis listos para un largo viaje de aventuras? Yo palidecí. Ejem, ¿en qué sentido? O sea, ¿para ir a dónde? Quiero decir, será peligroso, aunque en el reino de la fantasía todos me llaman caballero sin mancha y sin miedo. En realidad, a veces, o sea, a menudo. Bueno, casi siempre miedo tengo bastante y... El fénix me interrumpió. No me corresponde a mí daros más detalles, solo sé que debéis venir conmigo y ahora mismo. Ella ha dicho, es más, ha ordenado que acudáis inmediatamente a su lado. Ella, ¿quién? Ella, precisamente ella, su majestad floridiana, la reina de las hadas. Me armé de valor y le dije al fénix, pues bien, si floridiana me llama, aquí me tiene, estoy listo. El fénix me hizo subir a su espalda y gritó, agarraos fuerte, caballero sin mancha y sin miedo, despegamos. Luego se metió por la chimenea y, un instante después, volábamos por el cielo de Arratonia. Y aquí lo vamos a dejar, amigos. Como os decía, pues me parece un libro muy bonito y muy gracioso. De seguro que a los niños les encanta, pero de verdad, créanme que a los mayores también, a los papás, a los grandes, pequeños de todas las edades se puede leer. Porque, como podéis comprobar, es un libro en el que, bueno, donde los colores siempre aparecen, ¿de acuerdo? Y resaltan, pues bueno, palabras o frases y, en fin, lo hace un libro bastante, bastante llamativo. Como habéis visto también, los dibujos son, pues muy, muy interesantes y muy coloridos. Así que, como os digo, es un libro para mí entender y, según mi opinión, bastante interesante. Así que, bueno, si os animáis, pues ya sabéis, lo podéis leer, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo. Y, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!